Vamos a ir en auto, termino la reunión de bienestar y me voy en vehículo a Acapulco, estamos ya viendo el regreso en avión, pero de ida vamos a ir en auto y nos vamos a reunir a las cuatro de la tarde con la gobernadora, presidentes municipales, no sólo la presidenta municipal de Acapulco, sino presidentes municipales, donde hay afectaciones o donde hubo afectaciones y una buena parte del gabinete para poder establecer, pues hay que iniciar un censo nuevamente de las personas damnificadas y comenzar a dar los apoyos necesarios y al mismo tiempo el programa de recuperación económica de Acapulco.